No sé cuánto nos queda, pero sí sé que si te quedas puedo Tal vez, dártelo todo, tal vez, solo tal vez De mesas en fecha, puertas abiertas, yo hacia la izquierda y tú a la derecha Da y va, los caminos se van a encontrar Me gusta cómo eres y cómo te sientas Y cómo te ríes y cómo me encuentras Da y va, no quiero pararme a pensar Me gusta, sí, ya está No sé cuánto nos queda, pero sí sé que si te quedas puedo Tal vez, corte el color, tal vez, solo tal vez